Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Antioqueñita 1 Dorado Mañana Cafeterito Tarde El Paisita 1 Chontico Día Samán de la Suerte Fantástica Día Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides, dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Feliz tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video